¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¡Gracias! ¿Cómo estás Diego? Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga para ti esta Serenata con muchísimo amor de parte de tu novio y de tus padres. Esperamos que te guste, que lo disfrutes. Hoy 15 de junio, junto al mariachi, como venir. Víndate. Hoy por ese día de los santos, te venimos a cantar. ¡Gracias! 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 Y que siga volviendo muchos más, que él no tiene que cuidar De mi padre y de nada en la vida le faltará Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deslamos todos en esta región Que nos cura feliz, muy feliz, deslamos todos en esta región Tus amistades llegamos aquí, para partir esa gran bendición, bendición de papá Bendición de papá, bendición de papá Bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá Y felicitaciones, que cumplas muchos más, que él no tiene que cuidar Y que él no tiene que cuidar, que él no tiene que cuidar Y felicitaciones, que cumplas muchos más ¡Gracias! ¡Aplausos! Bueno, antes de continuar, ¿te parece un enfociático? Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Y todavía Y si nos dejan, buscamos un rinco cerca del cielo Y si nos dejan, buscamos un rinco cerca del cielo Y allí, juntitos de los dos, cerquita de Dios será lo que soñamos Y si nos dejan, buscamos un rinco cerca del cielo Y si nos dejan, buscamos un rinco cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo Y allí, cantitos de los dos, cerquita de ellos, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Sí señor, mucho cariño Estas canciones con mucho amor para ti Y que viva el amorcito Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Maderas fue en mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo No nos falta sangre en las peras, pa' aguantar lo que se ritimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que tan intubimos ¡Gracias! Y la madre está bien así despacito Y alarguemos el de ese tirón Pues es mi amor y tangoní, que se nos tiene recorri Tiene una bebé bendita, pudenoso, tímido Y se va a cantar el cúmico Bésame así despacito Pues es mi amor y tangoní, que se nos tiene recorri Tiene una bebé bendita, pudenoso, tímido Y ese aplauso, muy lindo ¿Cuál? Prometo del sol en todos los días Prometo que estarás entre mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Estaré siempre en tu vida Te quiero seguir con esas cumplidas Tú quíreme despacio y quíreme más Y espero que me quieras siempre Tú dejas de querer lo que querías Te acompaño en cada vaso de tu vida Si me cuides que no buscas en la salida Pero yo te pido que me prometas Contigo se yo pierdo que nunca me vas a dejar ni te amar Pero yo te pido que me prometas Contigo se yo pierdo mi hermoso Con un beso me robaste el corazón Y ese aplauso, muy lindo Prometo un millón de fariseas Un nato en una casa Junto al brillar Prometo dar este tiempo en la salida Y cantarte mientras suenes Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo se yo pierdo Y el brazo y con tu beso me robaste el corazón Y yo te prometo Llevarte de la mano y me prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no me importa Y yo te prometo Converte las historias al derecho Y por si no me crees Y por si no me crees Y por si no me crees Me comprometo Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo así Contigo es que yo pierdo el corazón Con un beso me robaste el corazón Y el besito Y el aplauso muy bonito Y la pregunta que quieres escuchar también ¿Qué quieres escuchar? ¿O te gustaría escuchar alguna canción? ¿O te gustaría cantar, bailar? Se llama La llave de mi alma ¡Uy! ¡Han enamorado! Bueno, claro que sí Vamos con esto bien bonito Porque no solo te quieren pegar su poder Sino las llaves Y de su hogar Pero en esa sí le doy a ponerse de pie a usted Ir abrazándola Recordarles el primer beso Y vamos con esto Aquí tienes Las llaves de mi alma Puedes enterar A la hora que tú quieras Para que me veas Si hay alguien en el mundo Que puede darte Lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte De mi vida Yo no puedo quererte Intimamente Pero ¿qué quieres que haga? Vida mía Si el corazón no ve Tan sol lo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mérite noche y día No me pidas No me pidas Me dejé de quedarte Después que te entregué La pitanía La pitanía Y más yo la pitanía Y le doy un abrazo Que bonito Ya he tratado de sacarte No me pidas De mi vida No me pidas Si no puedo quererte Limpiamente Pero ¿qué quieres que haga? Vida mía Si el corazón no ve Tan sol lo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo, los llevo en mi mente noche y día. No me pides, creguete, creguete, después que te entregué la vida. La vida mía. Este aplauso, ven. Saluda a todos. Saluda a todos. Hola tú, hola para ti, hola para acá. Pensé que se ponen escondidos, dos, tres por ustedes. Saluda a todos. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue el peligro. Tus besos se encontraba de todo lo que me daba de amor y la pasión. Es la historia del amor como no hay otra igual que me hizo comprender todo el viento del mar que le dio luz a mi vida. Adonándolo después. Ay, tu vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ay, tu vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue el peligro. Adorarte para mí fue el peligro. Y tus besos se encontraba, el calor que me gritaba, el amor y la pasión. Ay, tu vida tan oscura, sin tu amor no viviré. ¡Ese aplauso bien bonito! Bueno, ahora sí vamos con canciones solicitadas. ¿Y eso que dice Popurre Ana Gabriel? Con mucho cariño. Dice así. Ay, amor. Tú quisiste estar allá, dijiste que quizá ese era tu destino. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Y tú no piensas que mi amor por siempre te olvido y exiges mi cariño. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar. De ti ya no es lo mismo. Ahora dice. Solo espero que entiendas que un amor se debe de curar y no jugar con nadie. Porque yo temaba mi querer. Porque yo temaba mi querer y aún sin merecer no te olvido dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, no debes entender, es demasiado tarde. Porque tú quisiste estar allá. ¡Uy, amor! Señor. ¡Sí, señor! ¡Bueno! Veas un aplauso bien bonito para el mariachi y para Diego, señor. Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú que me ilumina Un pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste a tu reservar En nuestro amor ya no hay secretos Se ve todo de los ojos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo ¡Ven y calma esta ansiedad! Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor Olvidar tu forma frágil No entiendo Porque sin que entrarnos nada Estamos como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba No lo presentimos Nos permite el corazón Quizás O es solo la costumbre Que nos utiliza ya Pregunto ¿Qué razón habrá Para que nuestro amor Se hunda en esta adversidad? Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos Cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar ¡Soy bonito! ¡Vaya amor! Con muchísimo gusto De aplauso Para todos ustedes Con mucho cariño Bueno, antes de continuar No sé si quieras Una canción O el show del mariachi Lo que tú deseas El show del mariachi está bien ¿El show? No, no Vamos entonces con eso Bien bonito ¡Vamos! El mariachi loco quiere bailar Y el mariachi loco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no se marie El chiroco quiere tomar, el chiroco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no lo invita ni la palita Tú lo traes un poco loco, un poquititito loco, estoy adivinando Y Jejeje si rozondo, aquí estoy celebrando Yo me voy a llegar un poco roca ¡Eh! Polina, podan acompañarme con la palita, ¿verdad? Y esto Y esto Ya estoy celebrando Que me voy a llegar un poco roca ¡Ah! Y ese aplauso que es bonito Y ese aplauso muy bonito para Diego Hola Diego de parte de tus padres tu linda novia que tanto te quieren te aman y de parte del mariachi para ti con mucho cariño y antes de despedirnos queremos complacerte con algo que quieras que te gustaría tenemos canciones de Ana Gabriel Rocio Durcal Vicente Fernández Juan Gabriel Alejandro Pepe Aguilar El Bravero El Bravero Muy brava esa Bueno vamos a despedirnos con esta muy buena canción muchas gracias por la invitación a toda la familia que está de otro lado un abrazo también que Dios los bendiga esperamos que la próxima se encuentren todos aquí reunidos bien chévere bien bonito aquí contigo a los que están acompañándonos muchas gracias y vamos a despedirnos con esto bien bonito esto que es un abrazo y un abrazo ¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas docejas, debajo de esas docejas? ¿Qué bonitos ojos tienes? Ellos requieren mirar, pero si el mundo los dejas, pero si el mundo los dejas, ni siquiera pares, 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 pares Besaré tus labios, quisiera, besaré tus labios, quisiera, bebeña, sal hermosa Y decirte mi hermosa Que eres linda y edicea Que eres linda y edicea Como el cariño de una rosa Si por el poder me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por tu mente me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Bebeña, bebeña, sal hermosa Bebeña, sal hermosa Besar tus labios, quisiera Besar tus labios, quisiera Bebeña, sal hermosa Indecirte mi hermosa ¿Quieres seguir? No hay etisera ¿Quieres ir a mi etisera? ¡Como el canto de una rosa! ¡Como el canto! ¡De una rosa! Y ese aplauso bien bonito De esta manera se respira Que Dios nos bendiga Que lo acaben de pasar muy bien Y nos vemos en una próxima oportunidad Muchas gracias Un abrazo a la mamita, a las primas Nos vemos Gracias Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar